En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos Y hay uno particularmente guapo, elegante y de voz grave y varonil, cuyas palabras son Muy bien, pitufo narrador, con eso vale Oh, está bien Pero no lejos de ahí, el malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico Estoy creando mis propias criaturas Para que me ayuden a capturar a los pitufos Y los llamaré, los malotes ¿Dónde estamos? Funciona Más o menos Malotes, al ataque Este es mi plan, engañamos a Pitufina para que sea malota como nosotros Y se lo pasará tan bien que ya nunca volverá atrás Ay cielos, cógedme por favor No os preocupéis, Pitufina jamás será una malota ¿Por qué vamos tan despacio? ¡Vámonos! ¡Malo malote! ¿A qué es superdive? ¡Decididamente no! Los pitufos Chicos, os estoy pitufando el pelo Eso sí que es una gran imitación ¡Decidemente no! ¡Vámonos! 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 Gracias.